y belices pérez al ser preguntada al respecto estableció que verdaderamente es una decisión personal pero enfatizó que como programa tienen la responsabilidad de llevar el mensaje de la buena nueva de la palabra de dios es una decisión personal el mismo arzobispo nos decía también que dios en su palabra dice mira que ahí te pongo dos caminos el bien y la vida el mal y la muerte entonces está en uno tomar la decisión porque es lo más grande que tenemos la libertad está en nosotros tomar esa decisión de seguir al señor de escuchar su palabra de encontrarnos con él nosotros tenemos esa propuesta de llevar el mensaje de la buena nueva de dios el mensaje del evangelio a todas las personas que se quedan aquí de su lado adalberto de león director de pro jesús categorizó que aunque las demás denominaciones crecen cada año se puede ver el crecimiento que tiene el catolicismo porque uno lo vive que nosotros transmitimos en vivo lo que es la visita a los monumentos y percibimos el crecimiento año por año el crecimiento porque hay una situación nosotros no hay un denominativo somos un país católico pero practicante cuánto o sea que lo vive en fe cuánto o sea que siente entonces todos los días tu nota que hay un crecimiento y dice a mira las otras denominaciones crece pero nosotros sentimos crecimiento también tanto y belices como adalberto de león se expresaron en esos términos al participar en la entrevista del café de diario 55 de este lunes donde explicaron cómo nació el programa pro jesús noticias 55 martín jenao